Porque ya quedó claro que sí fue un operativo mal implementado, con falta de preparación, con falta de profesionalismo y con falta de inteligencia. Pues, ¿qué están haciendo? Pues, ¿quién está a cargo? ¿Qué les pasa? Entonces, y luego salen a engañar a los mexicanos diciendo que primero, ah, es que andábamos por ahí, nos los topamos. La falta de información era un caos, Sinaloa, por horas. ¿Dónde estaba el gobierno decidiendo qué mentira le iban a decir a los mexicanos? No, es gravísimo lo que sucedió y yo de veras se los digo, es un estado fallido el que tenemos hoy, es la claudicación del gobierno y es la falla absoluta del gobierno federal de Manuel López. ¿El presidente se negó a reconocer esta mañana que la estrategia de seguridad del gobierno ha sido un fracaso? Yo creo que el presidente siempre opta por confrontar, por dividir y por la salida fácil, desgraciadamente. Nosotros le hemos dado todo lo que hemos necesitado. La Guardia Nacional, un permiso de cinco años para usar las Fuerzas Armadas, y que hoy, ante los resultados evidentes de tener el año con mayor violencia y el caos jamás visto en este, nunca se había visto las imágenes de terror que se vivieron ayer en Sinaloa. O sea, no puede voltear para atrás y echar la culpa. Su respuesta es criticar al periodista. Es verdaderamente vergonzoso. Entonces, yo sí creo, le digo a los mexicanos, o sea, no es un tema de partidos. Este gobierno ha fallado. Pero, así de sencillo. ¿Pero qué hay con el llamado que les hacen a ustedes sus homólogos para cerrar filas con el presidente? No nos pueden pedir cerrar filas cuando es un caos el gobierno. Cerremos filas con una estrategia. Cerremos filas con un gobierno profesional. Cerremos filas con un gobierno que sea responsable de sus actos. No con un gobernante que dice, fuchi huácala, les voy a cruzar con sus mamás. Y vemos el desastre, el pánico generado el día de ayer en Sinaloa. Es un gobierno fallido, ha fallado, fracasado el Estado mexicano. Lo derrotó el crimen organizado. Es una vergüenza. Lo que se tiene que hacer es componer el rumbo, hacer una estrategia, combatir al crimen organizado y garantizarle la paz a los mexicanos. Aquí en el Senado, la oposición, toda, yo hablo en este caso como pan, pero toda, hemos sido solidarios en el tema de seguridad pública. No nos hemos regateado absolutamente nada. Le dimos una guardia nacional, civil, y él fue terco con militarizar al país. Ahí están los resultados. Ahí están los resultados. Entonces, si la milicia es la responsable, pues entonces veamos la responsabilidad de cada quien. Yo lo que creo es que es una desorganización total en el gobierno. Y es momento ya de que le cumplan los mexicanos y que se pongan a gobernar bien. Y si no, de asumir la responsabilidad, repito, es un delito. Es un delito que un servidor público, un funcionario, libere a un detenido. Gracias.